Los Caballero Fantasma o The Phantom Knight son un arquetipo de XYZ, conformado en su totalidad por monstruos de atributo oscuridad y tipo guerrero, usados por Yuto en el anime y manga de Yu-Gi-Oh! Arc-V. Este arquetipo vio la luz por primera vez en el año 2014 en el Booster Pack de New Challengers, y aprovechando que estamos en el mes de octubre, y que en este mismo llegará la expansión de Phantom Rage, donde se le otorgará nuevo soporte. Además de cartas que unen este arquetipo con el de los Rise Raptor, es que tendremos el primer video especial de Halloween del consultorio del Dr. Yuse. Sin embargo en este video ignoraremos cruelmente a los Rise Raptor, ya que próximamente, si es que ustedes así lo quieren, haré un video solo sobre los Rise Raptor. Así que comencemos. El diseño del arquetipo puede ser descrito como espíritus, fantasmas o almas en pena, atrapadas en objetos como armas, prendas de vestir y armaduras. Lo cual es bastante extraño tomando en cuenta su tipo guerrero, ya que en el folclor del juego, generalmente, los monstruos basados en fantasmas, espíritus o apariciones, son de tipo zombie, ejemplos tales como los Shiranui, Mayakashi, aunque también podríamos decir que su tipo tiene algo de sentido por el diseño de estas armaduras, ya que parecen ser de soldados o caballeros europeos de la Edad Media, que probablemente habrán peleado en guerras donde murieron, y sus almas quedaron atrapadas en aquello era lo único que llevaban puesto o a la mano. Aunque probablemente también pudieron haber muerto por otras razones de la época. Sin embargo, The Phantom Nine, Asian Club y Silent Boots no cumplen con estas características, pero las veremos más adelante. En cuanto a su estilo de juego, como dije, este es un arquetipo Exit, que se enfoca principalmente en los rangos 3 y 4, además de que con Rank Up Magics y otros efectos, pueden hacer Exit Change de rango 5 en adelante. Entre otras características del arquetipo es que es un deck agro bastante extraño. Primero, si bien sus monstruos no comparten el mismo efecto en común, sí tienen las mismas características, ya que estos tienen dos efectos. El primero se activa o en el campo, en la mano o como material Exit. Generalmente el primer efecto es objetivamente ineficiente, con dos o tres excepciones. El segundo efecto de estos monstruos son generalmente los mejores efectos del arquetipo. Estos se activan al desterrarse o cuando otro Phantom Nine es desterrado del cementerio para activar su efecto. Estos efectos nos permitirán agregar cartas de monstruo, magia o trampa del arquetipo del deck a la mano o al cementerio, o del cementerio al campo. Acelerando el deck y nuestras invocaciones XYZ y Link. En cuanto a su repertorio de hechizos y trampas, tiene tres hechizos, de los cuales dos son Rank Up Magic, las cuales son utilizadas para la invocación Exit de rango 4, 5 o más. Mientras que sus trampas son 10 y se dividen en dos categorías. Las trampas Phantom Knights y The Phantom Knight. Las trampas The Phantom Knights son tres, una normal y dos continuas. Las cuales se enfocan en la protección y negación, además de que cuando estas están en el cementerio, podremos desterrarlas para invocar un Phantom Knight del cementerio. Las otras cartas de trampa de Phantom Knight son siete, que si bien la gran mayoría no tienen efectos muy buenos, estas pueden invocarse como monstruos normales o de efecto desde el cementerio o la zona de magias y trampas. Y no cuentan como cartas de trampa, o sea, que no ocupan la zona de magias y trampas. Una vez puestos en materia, comenzaremos con las curiosidades. The Phantom Knight of Clawbone Hell. Como su nombre indica, es un fantasma atrapado en un yelmo, un elemento de la armadura que protege la cabeza y el rostro. Su nombre es incorrecto, ya que en español se traduce como yelmo hendido, pero en su ilustración no se ve como tal, sino que está roto, lo que me da a entender que murió de una contusión craneal. The Phantom Knight of Fragile Armor. Como su nombre indica, es un fantasma atrapado en una armadura rota y por alguna razón sin yelmo, lo que me da a entender que murió decapitado. Y junto con Clawbone Hell, son los únicos monstruos Phantom Knight de nivel 4 del arquetipo. The Phantom Knight of the Stained Grebers. Este es uno de los pocos Phantom Knight que presenta en su ilustración un cuerpo completo. Su nombre en español serían grebas manchadas. Las grebas son una pieza de armadura que cubren desde la rodilla hasta la base de los pies. A diferencia de los dos anteriores, es difícil teorizar cómo es que éste murió. Viendo el estado de su armadura y armas, que están sucias y oxidadas, además de su nombre, he llegado a la conclusión de que éstas pueden estar manchadas con agua, parro y muy probablemente la sangre de sus enemigos y aliados. Y The Phantom Knight of the Stained Grebers, es de los pocos Phantom Knight que no fueron usados por Yuto, ni en el anime, ni en el manga. The Phantom Knight of the Rugged Gloves. Su nombre en español serían guantes gastados, lo que me da a entender que este guerrero peleaba cuerpo a cuerpo sin armas, además de que su ilustración me da a entender que murió desangrado con el torso cercenado, y apareció en el capítulo 37 de Yu-Gi-Oh! Arc-B, usado por Yuto en su duelo contra Yugo. The Phantom Knight of Ancient Cloves. Es uno de los pocos Phantom Knight cuyo aspecto no parece dar a entender que es o fue en vida un soldado o caballero europeo medieval. Es más, por su ropa, además de las varitas mágicas que tiene a ambos lados de su cuerpo, podría haber sido un tipo de mago o hechicero. Otras teorías que se me han ocurrido, es que por su collar, tal vez fue un chamán o médico brujo, o quizá un nigromante por los fuegos fatuos a su alrededor. Recuerda este dato porque te servirá más adelante. Aunque la gran mayoría de los Phantom Knight parecen ser caballeros medievales, y por ende asumo que vivieron en esa época, no significa que Ancient Cloves haya vivido en la misma época. Sin embargo, no lo descarto, ya que en caso de que fuera así, Ancient Cloves pudo haber sido víctima de la Inquisición. Para aquellos que no sepan qué es la Inquisición, lo resumiré como varias instituciones fundadas en el año 1184 en la zona de Languedoc, en el sur de Francia, con el fin de combatir la herejía mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La forma en la que ésta combatía dicha herejía era persiguiendo, torturando y matando a cualquier persona o animal acusada de brujería o de homosexualidad, sea verdad o no. Bastaba con que alguien, cualquiera te acusara de cualquiera de estos cargos para someter al acusado a inhumanas torturas y posteriormente a una ejecución pública. Si recuerdas lo que dije sobre la posible relación entre el diseño de Ancient Cloves y la magia, tomando en cuenta esto, es probable que Ancient Cloves en vida fue perseguido, torturado y posteriormente ejecutado en el nombre de Dios. Otra cosa interesante que noté es que es el único Phantom Knight que tiene un fondo, que en este caso es un cementerio, donde muy probablemente también se encuentran los cuerpos de los otros Phantom Knights, o al menos de la gran mayoría. Y como último dato, fue usado por Yuto durante su duelo contra Sora en el capítulo 35 de Yu-Gi-Oh! Arc-B. The Phantom Knight of Terror Skull, como su nombre indica, porta una desgarrada armadura de escamas, un tipo de armadura antigua usada por guerreros y sus caballos en diferentes culturas. The Phantom Knight of Sail and Boots, junto con Ancient Cloak, es uno de los tres Phantom Knights que no tienen un diseño similar al de los demás. Por su diseño tengo tres teorías. La primera es que por su collar y su ropa es probable que al igual que Ancient Cloak haya sido un mago, un hechicero o un shamán y que haya muerto en las mismas circunstancias. La segunda teoría es que éste podría haber sido por sus grilletes y cadena un esclavo y que haya muerto por las inhumanas condiciones en las que se lo hacía vivir y trabajar. Y la tercera y la que a mí más me convence es que por su nombre, Botas Silenciosas, me hace pensar que la razón por la cual se le dio ese nombre, que entraba en propiedad privada sin hacer un solo ruido ni llamar la atención. Pero de cualquier forma, éstas son solo teorías. Y para terminar, The Phantom Knight of the Silent Boots fue usado por Yuto en su duelo contra Sora en el capítulo 35 de Yu-Gi-Oh! Arc-B. The Phantom Knight of Kurtz Javelin es el tercer Phantom Knight cuyo diseño no corresponde al de los demás, ya que por su diseño, su armadura, escudo y lanza parece ser un gladiador griego, específicamente podría ser un militar espartano. Con respecto a la carta, su nombre traducido al español está mal escrito, ya que Jabalina se escribe con V. Además de que en su reimpresión en Legendary Heroes Deck, tiene escrito la frase esta turno en lugar de este turno. Y por último, fue invocado en el capítulo 124 de Yu-Gi-Oh! Arc-B por Yuto controlando el cuerpo de Yuya en su duelo contra Ruri y Serena. The Phantom Knight of Brages World, por su ilustración, parece estar basado en el jinete sin cabeza o Dullahan, una criatura mítica perteneciente a la mitología irlandesa, y fue invocado por Yuto en su duelo contra Sora en el capítulo 35. Rider's Knight Esta es una de las cartas que ha unido el arquetipo de los Phantom Knight con los Rai Raptor, además de que su ilustración presenta características de ambos arquetipos, ya que por su diseño, lanza y el uniforme de su caballo, parece ser un caballero de justa medieval, probablemente haciendo referencia a la leyenda del caballero negro. En cuanto a sus rasgos de Rai Raptor, vemos en su caballo, hombros y cabeza, tubos de escape como los que tienen la gran mayoría de los miembros del arquetipo Rai Raptor. The Phantom Knight of Rusty Barditch Es la portada de la caja Legendary Hero Decks. Rusty es un adjetivo en inglés que significa oxidado, y su nombre también hace referencia al arma Barditch, una mezcla de hacha y arma enastada, la cual es el arma que porta. Esta carta jamás fue usada por Yuto ni en el anime ni en el manga, además de ser el primer y único monstruo Link del arquetipo, además de haber sido el primero en ser prohibido y recientemente limitado. The Phantom Knight Run-Up Magic Lounge En su duelo contra Edo Fenix Es la primera Run-Up Magic de R.B. que no tiene la palabra fuerza en su nombre, y que no fue usada por Kurosaki Shun y la primera carta Run-Up Magic del arquetipo Phantom Knight, y de todas las Run-Up Magic en ser prohibida y posteriormente liberada. The Phantom Knight Spear The Phantom Knight Spear fue jugada por Yuto en el capítulo 7 de Yu-Gi-Oh! R.B. The Phantom Knight Wing y Sword fueron usadas en el capítulo 37. The Phantom Knight Fog Blade fue usada en el capítulo 36. The Phantom Knight of Run-Magnetting Fue usada por Yuto en el capítulo 125. Su traducción al español es incorrecta, ya que Magnet significa imán y no magneto, y es la primera carta Phantom Knight que se convierte en un monstruo de nivel 2. The Phantom Knight of Lost Pambraise fue usada por Yuto en el capítulo 124. Contiene una rata en su nombre, traducido al español, ya que Pambrazo se escribe con M. The Phantom Knight of Dome Shield fue usada por Yuto en el capítulo 2 del manga de Yu-Gi-Oh! R.B. The Phantom Knight of Shade Brigandie fue usada por Yuto en el capítulo 2 del manga de Yu-Gi-Oh! R.B. Además de que fue la primera carta Phantom Knight que este jugó. The Phantom Knight of Misclave es otra de las cartas Phantom Knight que Yuto nunca usó ni en el anime ni en el manga. The Phantom Knight of Dark Gauntless fue usada por Yuto en el capítulo 2 del manga de Yu-Gi-Oh! R.B. Y las anteriores trampas que se invocaban como monstruos y que no ocupaban la zona de magias y trampas, además de no ser tratadas como tal, siempre eran monstruos normales. Pero esta fue la primera en ser un monstruo de efecto. The Phantom Knight of Shadow Bale fue usada por Yuto en el capítulo 7 de Yu-Gi-Oh! R.B. en su duelo contra Sawatari y originalmente esta carta era una carta de hechizo. Dark Rebellion Exit Dragon es la carta as de Yuto. Además de ser uno de los cuatro dragones dimensionales representando la invocación Exit. Y como su nombre y tipo indican, es el único de estos cuatro dragones de rango 4. Esta carta representa la motivación de Yuto de rebelarse contra la Academia de la Dimensión Fusión que atacó Herlan. Al igual que los otros dragones, posee varios homólogos o versiones diferentes, de entre las cuales tenemos versión evolucionada Dark Requiem Exit Dragon. Un Requiem es una misa en la iglesia católica ofrecida para el descanso del alma de uno o más personas fallecidas. Esto se nota ya que cuando Dark Requiem ataca, sus alas toman un patrón de colores similar al de las vidrieras de las iglesias. Además de que esta carta representa la pena de Yuto al dejar a sus amigos a merced de la Academia. Y Dark Requiem Exit Dragon fue invocado por Yuya en el capítulo 104 de Yu-Gi-Oh! R.B. en su duelo contra Edo Fenix. Versión de Péndulo Odd Eyes Rebellion Dragon Odd Eyes Rebellion Dragon Overlord El cual es una versión mejorada de la anterior Y Odd Eyes Raging Dragon De estos monstruos ya hablé en mi video de los Odd Eyes Así que ve a verlos si quieres saber más Y para terminar, segunda versión mejorada Dark Rebellion Exit Dragon Es la portada del Booster Pack Phantom Rage Y su diseño parece ser la combinación entre los monstruos Dark Rebellion Exit Dragon Y Rise Raptor Rise Falcon La carta insignia de Kurosaki Shun Reafirmando la amistad entre estos dos personajes Y Dark Rebellion Exit Dragon Aparece en las ilustraciones de las cartas Supreme Rage y Riders Unbreakable Mind D- Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.